Llegó el sonero Señores ha llegado el sonero Para cantarles con el corazón Con sabor y sentimiento dedicarle A la memoria de mi padre esta canción Hoy tengo el honor de recordarlo En los acordes de mi alma y de mi voz Y decirle con respeto al mundo entero Yo soy el hijo del sonero